Música 18 equipos de trabajo han salido desde SUNAS a verificar los 200 puntos que SEGAPAL ha implementado para poder abastecer a la población durante estos días que dura el corte. Música Cada tacho de agua que están juntando palde lo utilicen de manera eficiente, responsable, que rehusen, por ejemplo, para las descargas del inodoro y que también, por cierto, lo almacenen de manera apropiada. Eso quiere decir que si es un balde o una galonera, la cierran de la forma, digamos, más correcta para que esto obviamente les pueda servir para las cuestiones de higiene, de aseo y también de la preparación de sus alimentos. SEGAPAL es justamente el prestador que ha implementado todos estos puntos de abastecimiento y es el responsable de brindar el servicio y asegurar este abastecimiento alternativo. Pero también nos puede llamar a nosotros al 614-3180, 614-3181 y avisarnos si es que en el punto que está la información, ¿no es cierto?, en la página web, no está, o en todo caso para poder tener información de en qué momento regresaría el cambio de sistema. Música Gobierno del Perú, el Perú primero. Música 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 Música